Hoy lo que me interesaba compartir contigo y con todas y todas tiene que ver con tres foros vinculados con temáticas de territorios, de comunidades, de pueblos indígenas y de afrolatinidades, negritudes y afrodescendencia. Hablábamos de diálogos magistrales, hablábamos de ferialibro, de ciclo de cine, de festival de cine y tenemos que hablar de foros también. Pablo Omaro, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás tú, director de investigación? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Qué decís? Casi que no llego hoy, ¿eh? Perdón, es que son agendas súper intensas estas semanas previas a la conferencia y casi, casi que no llego al Infoclaxo, pero no podía no estar. Así que hice todo lo posible, casi que vine en helicóptero supersónico, pero aquí estoy como miércoles a miércoles en este Infoclaxo. Entre el helicóptero supersónico y el remo que tuvimos que hacer en estos últimos minutos, pero hemos llegado al momento exacto que está el señor Omaro aquí con nosotros. No te imaginas, estamos como hace bien. La página web nunca la recorrí con tanto detalle, ni siquiera en el momento de la aprobación que tenía que hacerse, pero la gente que está mirando del otro lado ha visto todos los detalles. Quiero mensajes de los detalles de la página web. Vamos a hacer casi un concurso. A ver, ¿dónde están las inscripciones? Lo mismo con todos los detalles. Disculpa, Gustavo, disculpas al equipo y a los que están controlados por estos grandes minutos. Acá estamos para hacer eso. Pablo, foros. Sabemos que el espacio de los foros realmente es muy importante. En serio hay mucha expectativa porque parte de los foros tienen la característica de ser eventos dentro del evento, porque dentro de los foros hay paneles, hay encuentros, hay reuniones, hay presentaciones, hay diálogos. Digo, estuvimos haciendo contigo un recorrido a lo largo y a lo ancho de esos foros, pero realmente son mucha cantidad y nos da la posibilidad de ir viendo. ¿Te parece que hablemos de algunos de estos foros que están pendientes como para ir viendo de qué se tratan y que la gente empiece a ver cuáles son los que eligen? Totalmente, Gustavo. Bueno, a ver, por un lado contar que ya hay 42 foros confirmados. Creo que la última vez que hablamos había algo así como 36 o 38. Ya hay una inflación también de foros. Menos mal que en 46 días se arranca la conferencia porque, claro, se vienen bien por la cantidad. Exactamente, menos mal. Menos mal, menos mal porque si no iríamos por el foro 84. Pero no, por suerte esperemos que se estabilice el número en estos 42 foros y, bueno, que son sobre temas diversos que, como tú mismo dijiste, son eventos dentro del evento o una especie de conferencia dentro de la conferencia. Ahí está el anuncio de los foros y va a haber luego 42 anuncios un poco singularizando cada uno de los foros. Y hoy lo que me interesaba dentro de estos foros, que ya fuimos recorriendo otros, por supuesto, temas de trabajo, de juventudes, temas ambientales y otros más, hoy lo que me interesaba compartir contigo y con todas y todas tiene que ver con tres foros vinculados con temáticas de territorios, de comunidades, de pueblos indígenas y de afrolatinidades, negritudes y afrodescendencias. Un poco estas problemáticas vinculadas con procesos territoriales, comunitarios, étnico-raciales, con pueblos originarios, con pensar en esto que es una transversalidad en Claxo, pero en los procesos de coproducción de conocimiento, de investigación participativa, de cuestiones vinculadas con el diálogo de saberes y un reconocimiento de la ecología, de epistemologías puestas en juego. No pensar que hay un lugar del saber y un lugar del hacer, sino más bien pensar que hay justamente diálogos, que hay encuentros, que hay mutuos reconocimientos. Y ahí entonces tres de estos foros que abordan estas problemáticas son, por un lado, el foro que se dio, digamos, en llamar Territorios, Luchas y Reexistencias, Horizontes Comunitarios Frente a la Reproducción de las Desigualdades del Capitalismo en América Latina y el Caribe, un nombre poco extenso y quizás poco publicitario, poco marquetinero, pero muy potente. Pero que abarca tantas temáticas y tan concretas, Pablo, porque digo, realmente, bueno, en ese nombre, inclusive puede entender toda una dimensión, en la elección del nombre también, de lo que se quiere abarcar y de cómo saca a la luz una cantidad de cuestiones. Digo, hablar de territorios, de luchas, digo, es fundamental. En un momento en el cual, digo esto y lo pongo en contexto, hablamos hace un ratito con Darío Stansriver y nos decía, la elección de las palabras distanciamiento social para plantear en pandemia, cuando lo que menos tenía que haber era desarme del entrecruzamiento social, tenía que haber distanciamiento físico, digo, la elección de las palabras no son casuales. Entonces, yo, mientras que te escuchaba, digo, bueno, completa una cantidad de cuestiones muy claras ya de posicionamiento en la mirada sobre los territorios, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, creo que totalmente, bueno, una, que la elección de las palabras nunca es casual y siempre está cargado de una significación, ¿no? Uno es hablado también por su discurso, desde Bajtín en adelante y buenísimo este aporte que Darío hace, ¿no? Que creo que también tiene que ver con pensar justamente el simbolismo de las palabras, la carga, las implicaciones y la complejidad semántica o la polisemia que tienen los términos y en este caso, por supuesto, que estamos hablando de, bueno, de territorio, lucha, resistencia, es decir, pensar el territorio como un espacio producido, poblado de luchas, de formas de existencia otras, ¿sí? O de reconfiguraciones de la existencia. Por eso habla de las resistencias y unirlo, por supuesto, al eje de la conferencia que tiene que ver con la reproducción de las desigualdades, pero a nivel comunitario, ¿no? También no una mirada estructural solo de las desigualdades, sino una mirada situada, una mirada localizada, una mirada que pone el foco en estos procesos territoriales y, digamos, comunitarios, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Bueno, aquí en este foro hay siete grupos de, digamos, trabajo participando, más de 15 instituciones también participando de este foro. Los foros siempre, como decimos, expresan alianzas interinstitucionales o la convergencia de espacios diversos en su organización y en su planeamiento, ¿no? Y, bueno, justamente tiene que ver, como ya decíamos, con abrir un espacio de intercambio de saberes, de experiencia de luchas, ¿sí? Y de construcción horizontal, participativa, plural, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Quizás porque sé que el tiempo debe ser breve porque, bueno, entramos tarde y ya estamos concluyendo, creo, entiendo, Gustavo, con el infoclaxo del día de hoy. Entonces voy a pasar a un segundo foro, por eso digo... A ver... Porque eran tres y recién voy... Bueno, primero, vos igual cortame cuando haga falta que me cortes, no sabés que uno tiene un discurso largo. Tenemos un segundo foro, a ver, un segundo foro, digo... Exactamente. Dentro de estos tres foros que estábamos pensando, hay un segundo foro que se titula, como ya creo que, digamos, dije rápidamente, Pueblos indígenas, territorios y autonomías. Sí, que esto tiene que ver justamente con pensar a los pueblos indígenas en relación con las autonomías territoriales, ¿no? Todos los procesos de disputa y de construcción autonómica, y ahí otra vez vamos a los territorios y a las comunidades, por eso le dije estos tres foros para comentar hoy, pero específicamente lo que tiene que ver con las disputas, las luchas, la resistencia de los pueblos indígenas a partir de la construcción de las autonomías y también la complejidad que tienen estas autonomías, ¿no? Autonomía territorial, autonomía cultural, ¿sí? Digamos, autonomía de diferentes, digamos, acepciones, ¿no? Y también este foro lo que se, digamos, propone tiene que ver con tejer voces, experiencias, reflexiones, ¿sí? Acerca de las luchas de los pueblos indígenas en América Latina, pensar el vínculo de territorio con la concepción de tierra, ¿no? Hay una formulación en el foro que habla de el territorio cuerpo-tierra, territorio-cuerpo-tierra, también pensar en esta concepción del territorio, no como algo, como un valor de cambio, como una cuestión que tiene que ver con la producción, o sea, ¿qué le obtengo al territorio?, sino más bien con un valor, sí, simbólico, un valor cultural, un valor de arraigo, lo que uno podría decir un valor de uso, ¿sí? O sea, un valor vinculado con la tradición, con la experiencia, con qué se vivió en ese territorio, y no tanto para qué sirve, o qué me produce, o qué extraigo de él, sino más bien cómo me integro. Pensaba, Pablo, en dos espacios, dos espacios y dos situaciones de conflictividad con respecto a eso, uno en Brasil, digo, recuerdo las marchas muy contundentes en agosto del 2021 hacia Brasilia por parte de cientos de comunidades indígenas reclamando por este intento de venta por parte del gobierno Bolsonaro de sus territorios ancestrales, en una lógica de persecución muy concreta que estuvieron denunciando, y en segundo lugar, terrenos, por ejemplo, como los de Guatemala, donde las comunidades indígenas también tienen una cuestión con el territorio, y a veces el territorio ni siquiera es solo el espacio de tierra, sino el territorio es una forma de habitar, inclusive, digo, gente que por ahí vive en otros lugares, pero que sostiene alguna lógica de territorialidad frente a su comunidad. Es muy interesante este planteo, y entiendo que tiene cruces con representaciones en muchos países de Latinoamérica, y posiblemente en este foro estarán representadas esas diversidades. Exactamente, Gustavo, aparte en este foro, como en otros, va a haber, obviamente, digamos, referentes activistas de los propios pueblos indígenas, o sea, va a haber diversos referentes de los pueblos indígenas para que hablen con su voz propia, digamos, ellos no necesitan traducción ni interpretación, ni una voz vicaria, es decir, una voz que los reemplace o que los represente, sino más bien estos foros, todos estos foros, pero en este en particular está pensado un protagonismo de los pueblos indígenas directo y sin mediaciones. Obviamente conviviendo en esta comunidad con académicos, con políticas públicas, pero digo, este foro especialmente está pensado de un protagonismo indígena fuerte. Y el tercero, que quizás me muevo y yo me autoapuro, aunque no me estés apurando. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Que los tiempos quizás apremian. El tercero tiene que ver con las cuestiones justamente de afrodescendencias, afrolatinidades, negritudes y racismo. El nombre de este foro, dije primero el tema para que se entienda, porque el nombre es un poco así creativo quizás, se llama la Améfrica Aladina o nuestra, perdón, Afroamérica. Sí, la Améfrica Aladina. O sea, la Améfrica como obviamente como una mixtura entre América y África. La Améfrica Aladina y, digamos, lo que tiene que ver justamente con nuestra Afroamérica, legados y horizontes antirracistas. Y este foro que también obviamente está construido desde las comunidades afrodescendientes, negras y afrolatinas que conviven en Claxo y que de hecho protagonizan dos grupos de trabajo en Claxo sobre estos temas. Hay una especialización también sobre temas afro en Claxo y también esta especialización, este espacio de formación está incluido, por supuesto, en el foro. Digo, este foro se plantea pensando, por un lado, en los desafíos de la llamada, del, digamos, llamado, perdón, diseño afrodescendiente, ¿no? Que eso es a nivel mundial, desde la declaración de Durban que se abrió un diseño de los pueblos afrodescendientes a nivel mundial, inclusive oficiado por la ONU, que tuvo resultados dispares, ¿no? Que no impactó todo lo que las propias comunidades y los propios pueblos negros, afrodescendientes y afrolatinos hubiesen querido. Tiene esa dimensión, tiene también una dimensión muy interesante y muy fuerte acerca de los feminismos negros, ¿sí? Cómo pensar esos otros feminismos no hegemónicos y, por supuesto, que aquí conversamos mucho de eso y Karina lo plantea, es decir, feminismos populares, pero en este caso, feminismos negros, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en una lucha feminista, a veces como que se representa una mujer urbana, una mujer quizás blanca, una mujer de sectores medios. Bueno, ¿cómo pensar estos feminismos negros? Y qué particularidades tiene esta doble, triple o, digamos, este entramado de subalternizaciones, ¿no? Por ser negra, por ser mujer, por ser campesina. Entonces, creo que ahí hay toda una cuestión, una problemática, digamos, fundamental, ¿no? Que habla justamente de estos feminismos negros y, por supuesto, pensar los vínculos también con intelectuales o con activistas que hoy en día están en África también trabajando sobre estos temas. Así que este foro de negritudes, de afrolatinidades, de afrodescendencias y de, digamos, racismo también es fundamental para comprender estas experiencias, sí, también ancestrales que arrastran subalternizaciones de siglos y siglos y que hoy en día todavía no logran expresar su voz o, digamos, contrarrestar los procesos de reproducción y producción de las desigualdades sociales en este caso, en este caso, en una clave étnico-racial y territorial. Y, bueno, también este foro se propone visibilizar estos problemas, obviamente, para encontrarles una vía de superación o de solución, ¿no? Pablo, clarísimo, y nos viene trayendo la posibilidad de conocer con más detalle cada uno de estos foros y las temáticas que se van a ir profundizando. Así que, gracias por el encuentro. La próxima vez que nos encontremos ya muchos más cercanos hacia la conferencia, pero entiendo que también siguiendo esta línea de analizar, profundizar sobre estos encuentros de los foros que también serán uno de los puntos clave en la profundización de las temáticas, bueno, en ver una cantidad de cosas. Y que muchos, como hablábamos con Karina hace un rato, de los que estarán en los diálogos magistrales, también participarán de algunos de los encuentros de los foros. Así que va a haber un cruce muy, pero muy interesante. Así que, gracias por este encuentro, Pablo. A vos, Gustavo, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Les esperamos en los foros, por supuesto, en la conferencia, pero especialmente en los foros que van a tener lugar en la conferencia. Y miércoles a miércoles seguiremos dialogando en este Infoclaxo. Ojalá la próxima vez no tan tarde como hoy. Sí que un poco pueda, digamos, llegar, ojalá, más a tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Pablo Omaro, director de investigación, estuvo aquí con nosotros. Nos dio detalles de estos foros. Como decíamos, son lugares centrales y también muy importantes. Antes, les agradecemos a todos los que están del otro lado. Bueno, hoy José Berrios dice, venía a la conferencia, Augusto Castro, gracias por tus palabras. Gracias, José. Buenísimo. Recomendación 1 a 1, es así. Berenice dice, gracias por la mención. Gracias a vos, Berenice, por estar en serio. En el caso, Ernesto Quevedo Mora dice, excelente. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Qué bueno, qué lindo saber cómo está Ecuador. Tenemos que hacer ahí un viajecito virtual para hablar con la gente de Ecuador para saber en qué situación se encuentran. Hemos llevado al cierre, nos estamos despidiendo. Y este equipo, bueno, es un equipo grande y es un equipo de toda la secretaria ejecutiva, de todos los centros miembros de Claxo, de las redes asociadas. Es muchísima gente para llevar adelante estos programas en Claxo TV. Y el equipo de comunicación en particular de Claxo, con Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossy, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Sofía Lorenzón, también Marcelo Yardino, Jimena Sassas, Cristian Iturricha, Alejandro González y Pablo Oliveira, nuestra conductora del Info Claxo en portugués. Mi nombre es Gustavo Alema y nos volvemos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas del Info Claxo para seguir pensando y reflexionando sobre nuestra América. Chau. Hasta la próxima. Chau.